El lunes 13 de septiembre, la Administración Biden anunció que su versión renovada del programa de menores centroamericanos ya está activa y comenzará a aceptar nuevas solicitudes. Este programa permite a ciertos inmigrantes adultos legales presentar una solicitud para traer a sus hijos de Honduras, El Salvador y Guatemala. Es importante notar que la Administración Biden cambió y amplió las categorías y parámetros de elegibilidad para el programa. Visite la sección del blog de MotionLaw.com para obtener todos los detalles. Si necesita ayuda durante su proceso de inmigración, comuníquese con MotionLaw y programe su consulta gratuita hoy. Llame al 202-918-1899.